En este tutorial se presentan, explican e interpretan las gráficas de aceleración versus tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero recordaremos el concepto de aceleración y luego se analizarán e interpretarán gráficas de aceleración versus tiempo, bien sea con aceleración positiva o con aceleración negativa. Recordemos que la aceleración es la razón de cambio de la rapidez media o velocidad con respecto al tiempo de un cuerpo en movimiento. Interpretemos este concepto con este ejemplo. Un motociclista parte de la quietud o del reposo con una aceleración de 30 km sobre hora al cuadrado. Tiene una aceleración positiva. Esto quiere decir que el motociclista antes de iniciar el movimiento está en un tiempo de 0 horas y su rapidez inicial o velocidad inicial es de 0 km sobre hora, pero como su aceleración es positiva y de 30 km sobre hora al cuadrado, esto indica que el motociclista aumenta su velocidad en 30 km. Cuando ha transcurrido una hora ya lleva una velocidad de 30 km sobre hora. A la hora número 2 la velocidad aumenta en 30, por eso ya esta velocidad es de 60 km sobre hora. A la tercera hora aumenta esta velocidad en 30, aquí su velocidad es de 90 km sobre hora. Y en la cuarta hora aumenta otros 30 km y es de 120 km sobre hora. La aceleración positiva indica que la rapidez media o velocidad aumenta en forma constante. Pasemos ahora a analizar e interpretar un ejemplo donde la aceleración es negativa. Tenemos aquí un automóvil que lleva una velocidad de 60 km sobre hora y su aceleración es de menos 15 km sobre hora al cuadrado, una aceleración negativa. Expliquemos cómo se interpreta esta aceleración. A las 0 horas cuando se comienza a cronometrar su movimiento tiene una rapidez inicial de 60 km sobre hora. Como la aceleración es negativa y es exactamente de menos 15, indica que este automóvil disminuye su velocidad en 15 km de hora en hora. Por eso en la hora número 1 la velocidad es de 45 km sobre hora, ha disminuido 15 km. En la segunda hora disminuye otros 15 km la velocidad y aquí es de 30 km sobre hora. A la tercera hora la velocidad será de 15 km sobre hora y a la cuarta hora, como esta velocidad disminuye en 15, aquí será de 0 km sobre hora. En la tercera hora el automóvil ya se detiene. En conclusión, cuando la aceleración es negativa, la rapidez media o velocidad va disminuyendo. Pasamos a continuación a analizar las gráficas de la aceleración versus tiempo. Primero, cuando la aceleración es positiva. Aquí tenemos el plano cartesiano. En el eje horizontal o de la X aparece el tiempo en horas y en el eje vertical aparece la aceleración en kilómetros sobre hora al cuadrado. Coloquemos aquí algunos datos del primer ejemplo en donde la aceleración es positiva. Tiempo 1, el 2, 3 hasta las 4 horas y la aceleración es constante porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración no cambia en ningún momento y como es positiva la velocidad va aumentando de 30 en 30. Aquí tenemos 30, 60, 90 y una velocidad final o rapidez final de 120 km sobre hora. Para la gráfica relacionamos que en la hora número 1 la aceleración es de 30, que en la hora número 2 la aceleración es la misma, que en la hora número 3 la aceleración permanece constante. Y esto sucede también en la cuarta hora. Al trazar la gráfica entre estos valores nos da una línea recta horizontal que coincide con el punto donde se halla la aceleración en el eje Y. Representemos la gráfica de la aceleración versus tiempo, pero en este ejemplo cuando la aceleración es negativa. Tenemos el tiempo desde 0 hasta 4 horas y la aceleración es constante, no cambia y es de menos 15 durante todo el recorrido. Ya dijimos que la velocidad disminuye en 15 km por cada hora. Aquí estaba en 60 km. A la segunda hora esta disminuye en 15, 45 menos 15 da 30. Y a la tercera hora ya la velocidad o rapidez es de 15 km sobre hora. Y a la cuarta hora ha disminuido en 15. Esa rapidez o velocidad es de 0. El vehículo se ha detenido. Representamos los puntos donde se relacionan. En el tiempo 0 la aceleración es de menos 15. En una hora la aceleración sigue siendo de menos 15. A la hora número 2 la aceleración tiene el mismo valor. Eso sucede en la hora 3. Y lo mismo en la hora número 4 la aceleración es la misma. Al unir estos puntos nos da también una recta horizontal que coincide con el valor de la aceleración representada en el eje Y. Mientras que la gráfica de aceleración versus tiempo cuando es positiva es una recta en la parte superior del eje de la X. Mientras que la gráfica de aceleración versus tiempo cuando ella es negativa la recta se origina en la parte inferior del eje X. Para finalizar compartamos la utilidad de las gráficas de aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En estas gráficas el área que se encuentra bajo la recta en aceleración positiva o encima de la recta para aceleración negativa es equivalente a la velocidad. Estas áreas corresponden a la síntesis de la primera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado en donde la rapidez final o velocidad final es igual a la rapidez inicial o velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La aceleración por el tiempo es el resultado del área de todo el rectángulo porque la aceleración es equivalente al ancho del rectángulo que en este caso es 30. Y el tiempo es equivalente al largo que en este caso son 4 horas. Si no conociéramos esta velocidad final la podemos averiguar mediante el uso de esta área que está debajo de la recta. La rapidez inicial o velocidad inicial es cero porque el motociclista estaba en la quietud o reposo. La aceleración es el ancho y el tiempo es el largo del rectángulo que en este caso son 4 horas. Se simplifican las unidades, se realiza la operación y se obtiene que la rapidez final o velocidad final es de 120 km sobre hora. Esta fórmula coincide con el ejemplo, en el caso de la gráfica con aceleración negativa apreciamos aquí que en el área de este rectángulo el ancho corresponde a la aceleración que en este caso es menos 15 y el largo que es el tiempo coincide con las 4 horas. Esta fórmula que corresponde a toda esta área la podemos reemplazar. La rapidez inicial es de 60 km sobre hora. La aceleración que es el ancho del rectángulo tiene el valor de menos 15 km sobre hora al cuadrado. Y el tiempo que es el largo del rectángulo tiene un valor de 4 horas. Se simplifican estas unidades, se realiza esta operación y nos da un valor de menos 60 km sobre hora. Al realizar esta resta obtenemos que la rapidez final o velocidad final es de 0. Coincide con la del ejemplo. En el próximo tutorial se explicarán las gráficas de la relación de velocidad versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermás.com ¡Gracias! ¡Gracias!